Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Sebastián Fetel y con su joven compatriota Mick Schumacher porque Sebastián Fetel quiere aconsejar a Mick Schumacher al igual que el mimísimo Michael lo hizo con él también y bueno, como sabemos, el tetracampeo mundial confía mucho en el futuro del joven competidor alemán y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, luego de muchos rumores de que vinculaban a Mick Schumacher con el equipo Hassef-Juantin por fin desde hace unos días la escudería norteamericana pudo confirmar al joven corredor alemán de cara a la temporada siguiente una noticia que alegró especialmente a Sebastián Fetel quien compartió un vínculo especial con su papá al llegar a la Fórmula 1 bueno, en unas declaraciones dadas por el medio F1i.com Fetel se mostró encantado de poder ayudar a Mick Schumacher en sus primeros pasos en la máxima categoría y esto fue lo que él dijo siempre he sido un gran fan de Michael, ahora estoy feliz de ayudar en lo que puedo Mick es un gran tipo, tengo una conexión muy especial con su padre por su parte me gusta mucho como piloto, nos llevamos bien y estoy feliz de contarle todo lo que sé bueno, luego de todo lo que Sebastián Fetel vivió junto con Michael Schumacher el cuádruple campeón mundial está muy feliz de poder hacer lo mismo con su hijo Mick vi a su padre ganar muchas carreras de las que él podría haberme visto ganar me encantaría poder ayudarle en todo lo posible bueno, a pesar de estar encantado de aconsejarlo Fetel también reconoce que Mick Schumacher debe tomar sus propias decisiones por la forma en que lo veo, lo veo como una persona que puedo ayudar en su vida y en su camino con algunas de las cosas por las que ya pasé en mi carrera estoy muy feliz de ayudar pero creo que también es muy importante para él encontrar, construir y seguir su propio camino y esto es lo que dijo Sebastián Fetel que para 2021 va a compartir la parrilla de pilotos junto con Mick Schumacher, la máxima categoría mundial del automovilismo eso es lo que hice yo por mucho que lo que a mí me ayudase con Michael tuviera consejos que decirme cada vez que le preguntaba por cualquier duda ahora estoy tratando de hacerle lo mismo y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao